Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video donde aprenderemos como tener fresas hidropónicas en casa. En este video te mostraré como trasplantar las fresas a un sistema hidropónico y algunos aspectos importantes que debes saber. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Recordemos que en el video anterior te mostré como germinar semillas de fresa y como trasplantarlas. Aquí tienes una serie de videos completa por si aún no las has visto. Así que las fresas que tengo aquí son las mismas que te mostré en el video pasado, las cuales tienen una edad de 28 días desde germinación. También te comenté que una parte de las plantas las había trasplantado a un sistema hidropónico, que es lo que te voy a mostrar a continuación. Lo primero que haremos será quitarles el sustrato a las raíces de las plantas de fresa, por lo que para esto necesitaremos un recipiente con agua limpia, un recipiente con agua y cloro y otro recipiente más con agua limpia. Lo que nos da como resultado dos recipientes con agua limpia y uno con agua y cloro. Es muy importante que a partir de aquí utilices guantes para evitar contaminar las plantas y la solución nutritiva con nuestras manos. Ahora vamos a tomar el almácigo donde tenemos las plantas y vamos a aflojar el cepellón para sacar las plantas fácilmente. Esto lo haremos empujando el cepellón por la parte de abajo con un trozo de madera con mucho cuidado. El cepellón es el conjunto de raíces y sustrato. Después de empujar o aflojar un poco el cepellón, vamos a jalar suavemente la planta para evitar arrancarle las raíces. Luego de que la saquemos del almácigo, vamos a lavar las raíces en el primer recipiente con agua limpia. En este punto la finalidad es quitar la mayor parte posible de sustrato adherido a las raíces de la fresa. Después vamos a pasar la planta al segundo recipiente el cual contiene agua y cloro. El objetivo de este paso es desinfectar las raíces de microorganismos que puedan convertirse en un problema futuro. Y por último vamos a lavar las raíces con el agua limpia. El objetivo aquí es limpiar el exceso de cloro que pudiera quedar luego del segundo lavado. Vamos a repetir lo mismo con la cantidad de plantas que vayamos a necesitar. En mi caso yo necesitaré cinco plantas porque mi sistema hidropónico tiene una capacidad de cinco plantas. Yo estoy eligiendo las plantas que se vean más sanas, grandes y de preferencia que se vean de raíz abundante. Esto lo compruebo al levantar el almácigo porque algunas de las raíces ya se alcanzan a salir del almácigo por el orificio de la parte inferior. Las demás plantas que me van a sobrar las dejé unos días en el almácigo como plantas de emergencia por si tengo que sustituir alguna de estas que estoy utilizando aquí, porque puede que no todas las plantas se adapten. Después de que se hayan adaptado las plantas en el sistema hidropónico, entonces sí trasplantaré las fresas que quedaron en el almácigo. Eso te lo muestro en el video pasado. Una vez que hayamos terminado de lavar todas nuestras plantas, vamos a dejarlas en el último recipiente, el que solo contiene agua y las cubriremos con un trozo de papel aluminio para que la luz no las estime las raíces de las plantas. Esto lo haremos mientras preparamos la solución nutritiva en el sistema hidropónico en el que las pondremos. Aquí yo ya tengo el sistema hidropónico que voy a utilizar, con el objetivo de no hacer tan largo este video y poder aprovechar el tiempo al máximo, porque sé que eres una persona ocupada, que por cierto gracias por darte el tiempo de ver este video. Como te decía, con la finalidad de aprovechar el tiempo, aquí te dejaré la lista de videos para llegar hasta este punto. Desde cómo germinar las semillas desde cero por si no lo has visto, y cómo hacer el sistema hidropónico y la solución nutritiva que estoy utilizando. Es importante que los veas, tómate tu tiempo para que comprendas cada una de las cosas que tenemos que hacer. Volviendo al tema, en esta ocasión la solución nutritiva la preparé a una conductividad eléctrica de 1.2 miliciemens. Esto también te lo explico en el video que te mencioné anteriormente sobre solución nutritiva. Aunque te adelanto que haber preparado la solución a 1.2 miliciemens desde el principio fue un error de mi parte, ya que en esta tabla que es la misma que te explico en el video de soluciones nutritivas, podemos ver que la productividad máxima en el cultivo de fresa se alcanza con una conductividad de 1 miliciemens. Y al momento de que yo estaba realizando esta primer solución nutritiva, yo me basé en otro autor, es decir con otra información de otro libro, el cual decía que la conductividad óptima para el cultivo de la fresa era 1.4 miliciemens, lo que se me hizo un valor elevado y sobre todo porque mis plantas aún son pequeños. En conclusión debí preparar la solución nutritiva a una conductividad de 0.9 a 1 miliciemens desde el principio, que tampoco es un error fatal. Siempre habrá la manera de solucionarlo y más adelante te mostré cómo lo hice, que básicamente fue cambiar la solución nutritiva unas semanas después. Pero desde este momento me basaré en la tabla que te mostré anteriormente, que es la misma que te explico en el video de soluciones nutritivas. El pH también te explico cómo lo puedes ajustar en los videos anteriores. Después de tener lista la solución nutritiva, lo que haremos a continuación será colocar las plantas en el sistema hidropónico. Para esto vamos a utilizar hule espuma. El hule espuma lo vamos a doblar por la mitad, después tomaremos una planta de fresa a la que le lavamos la raíz, la colocamos en una orilla del hule espuma y a una altura adecuada. Con esto me refiero a que debes colocar el hule espuma a unos 5 milímetros arriba del cuello de la planta. El cuello de la planta es la zona en la que se divide el tallo y la raíz. Debes colocar la planta así, porque si la dejas por debajo del cuello cuando la planta crezca no podrá sostenerse y tenderá a doblarse y por consecuencia a quebrarse y secarse. Después de tener la planta en el lugar indicado, simplemente hay que enrollarla con el hule espuma y colocarla en la canastilla hidropónica de la que también te hablo en el vídeo que te mencioné anteriormente. Y repetimos el mismo procedimiento con todas las plantas. Es importante que sepas que todos estos materiales, tanto el sistema hidropónico como la canastilla y el hule espuma, los lavé y desinfecté con cloro previamente para evitar la contaminación y que las plantas mueran por algún patógeno. Después de colocar las plantas, ahora vamos a realizar un pequeño trabajo para optimizar nuestro sistema. Y será colocarle papel aluminio a las canastillas con la finalidad de evitar que entre luz al interior de la solución y que crezcan algas. También servirá de barrera para que no entre tanto polvo a la solución y que no se contamine. El papel aluminio puede ser un poco complicado ponerlo al principio, pero después se convertirá en una tarea fácil. Simplemente utiliza otra canastilla hidropónica vacía para moldear el papel aluminio. Después lo cortas con una navaja haciendo una especie de X. Y lo colocas en la canastilla que tenga una planta. Primero levantando las pestañas de la X, luego pasas por ahí primero las hojas de cada planta y después acomodas el papel aluminio en la canastilla correctamente. Así lo haremos sucesivamente con las demás canastillas. Una vez que coloques todas las plantas, hay que asegurarnos de que la solución nutritiva esté en contacto con el hule espuma. Porque si no es así, las plantas se deshidratarán en los primeros días que las raíces están pequeñas y no alcanzan la solución. Al momento de asegurarme que el hule espuma estuviera en contacto con la solución, me di cuenta que le faltaba más solución nutritiva para que alcanzara a tocar el hule espuma. Por lo que le agregué un litro más de agua limpia. Ojo que no le agregué más nutrientes, sino únicamente más agua. Esto también me servirá para disminuir la conductividad eléctrica. Después de haber hecho esto, ya tendremos listo nuestro sistema de fresas hidropónicas. Este es el lugar en el que yo las coloqué. Es un pequeño invernadero de 2x2 metros al que le coloqué una malla sombra, porque el calor y la intensidad del sol son muy fuertes en donde vivo. Como podemos observar, aún no se notan las raíces sobresalir del hule espuma, porque las plantas aún están muy pequeñas. A continuación te mostraré cómo se fueron desarrollando a lo largo de la primera semana. En el segundo día, podemos observar que las plantas siguen prácticamente igual al primer día. Aún no se nota crecimiento de las raíces. Para el tercer día, ya se nota un poco más el crecimiento de las hojas. Sin embargo, las raíces aún continúan sin salir del hule espuma. Para el cuarto día, igual las hojas continúan desarrollándose, aunque las dos plantas de la orilla derecha parecen no estarse adaptando bien al sistema. Podemos ver que el nivel de la solución nutritiva no ha bajado prácticamente nada. En el día 6, las plantas continúan desarrollándose, aunque como en el día anterior, las plantas de la derecha continúan siendo las más pequeñas. En el siguiente video, te explicaré cómo monitorear el pH y la conductividad eléctrica del sistema hidropónico de fresas. La cual, con la finalidad de optimizar el tiempo, estaré revisando estos parámetros cada 7 días, para observar cómo se comportan las plantas. Y nuevamente te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte, porque próximamente estaré subiendo más videos como este. El objetivo es documentar todo el ciclo del cultivo de fresa, desde la germinación hasta que empieza a producir y tener una guía completa sobre las fresas hidropónicas y que veas que todo es posible con dedicación y paciencia. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!